Villa Intendente, hace un instante en el acto donde asumieron los nuevos concejales de Itaibaté. Sí, buenos días. Estamos muy contentos en este nuevo acto, sesión preparatoria, donde asumieron los nuevos concejales electos en las elecciones anteriores. Hicimos la despedida también a los concejales salientes, el profesor Mercado, el profesor Elvídeo Oreste Aponte y la concejal Laura Carvalho, que hoy estuvo ausente. Estuvieron presentes diputados de la provincia de Corrientes, eso habla bien porque seguramente se va a trabajar mancomunadamente para el bienestar y el progreso Itaibaté. Así es, sí, celebramos la presencia de mucha gente del pueblo que acompaña a este tipo de eventos, lo cual habla bien de una madurez institucional y política que estamos teniendo y esperemos que siga así. También destacamos la presencia, como bien lo indicás, de diputados provinciales y senadores que le dan el apoyo a los nuevos concejales y habla bien de esta madurez política que estamos tratando de construir, que es lo que solicité que continúe, el buen ambiente laboral que se había generado, más allá de las diferencias ideológicas, políticas, es pensar en el bien común del pueblo, separar las diferencias personales y tratar de hacer propuestas constructivas para el bien de nuestra comunidad. El intendente en su discurso habló de trabajar mancomunadamente consejo y municipio. Así es, también estuvo presente el intendente, destacó este labor que tiene que realizarse de manera conjunta, como tiene que ser y como se viene realizando, por eso destaco el buen trabajo que realizaron los concejales salientes y también nosotros desde el Ejecutivo poniendo a disposición todos los secretarios, los directores y toda la información pública que se necesita para que los concejales puedan realizar su labor. Eso va a ser así y vamos a continuar trabajando de la misma manera. Gracias. Gracias.